Gantopillum americanum Comúnmente conocido como camarón abejorro rayado, es una especie de camarón común en las lagunas, bahías y arrecifes tropicales, similar en coloración a un abejorro de colores, brillantes, con reflejos azules, el camarón abejorro rayado puede crecer hasta una pulgada que son aproximadamente 25 milímetros de largo. Clasificación taxonómica, reino, animalia, filo, artrópoda, sub-filo, crustácea, clase, malacostraca, orden, decápoda, infraorden, caridea, familia, Gantopillidae, género, Gantopillum, especie, Gantopillum americanum. Gantopillum 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.